Hola amigos, ¿cómo te sientes? ¿Fantástico? ¡Corre, corre, corre! ¡Ya, sube! ¡Sube! ¡Muy bien, Gonzalo! ¡No, bótalo! La pelota lleva por el amarillo, tíralo. ¡Tíralo! ¡No, tu pelota, tíralo! ¡Dos y a las tres! ¡No te salgas, que pierdes! ¡Ya! ¡Dale! ¡Dale! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Empiezas otra vez! ¡No! ¡Ya! ¡Y vienes por aquí! ¡Sí! ¡Ya, voltea acá a la izquierda! ¡Y ahora el círculo! ¡Ya, círculo! ¡Solo círculo! ¡Ay, ay, ya! ¡Vas a cruzar hasta allá! ¡Ahí estás justo en el centro! ¡Para meter un golazo! ¡Golazo! Bien, Gonzalo, bien, sigue, 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 que te alcanzan, sigue, 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 círculo, ven, ¡no! ¡Círculo! ¡Círculo nomás, ven! ¡Ven! ¡ sight! ¡Ven! Sincronización醒era Gracias por ver el video.